Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Temblor en Colombia. Dos nuevos sismos acudieron al país en las últimas horas. El Servicio Biológico Colombiano informó que se presentaron dos nuevos temblores en el centro del país. Además, indicó que los epicentros se produjeron en el municipio de Los Santos, ubicado en el departamento de Santander. De acuerdo con la entidad, el segundo movimiento telúrico se presentó en horas de la tarde y tuvo una magnitud aproximada de 4,0 grados en la escala de Richter, mientras que el primero se reportó cerca del mediodía y registró una intensidad de 3,6 grados. Las autoridades locales hasta el momento han reportado algunos daños materiales. Además, algunos ciudadanos indicaron en las redes sociales que los sismos alcanzaron a sentir en algunas zonas del territorio nacional. Pero, ¿qué hacer en caso de un temblor? Colombia, segundo detalló el Servicio Geológico, es una de las naciones de la región donde más temblores se presentan. Y esto se debe a que el país está ubicado en una zona geológica compleja. En su territorio está la unión de las placas tectónicas, suramericana, Nazca y Caribe. Y al interior se encuentran fallas geológicas como la de Romeral y la falla de Piamonte-Llanero, que generan múltiples sismos. Se recomiendan ese tipo de casos. Lo mejor es conservar la calma. Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer. Ahora se debe tener en cuenta el siguiente consejo. Si se está en una construcción informal, trata de salir de inmediato y durante la salida, vigile su entorno. Evite el uso de ascensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, lo cual puede romperse y colapsar. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.